Muy felices porque desde el día viernes que esto arrancó, estamos teniendo alrededor de 2.000 espectadores por día. Ayer superamos esa cantidad, ese sábado, y por lo que vemos hoy domingo va a ser aún superior. En todos los tres días hubo obras para chicos, para todo público, para la familia. En este fin de semana del Día del Niño, también tuvo el drama presente, obras para adultos. Así que bueno, felices por esta nueva edición, que no es fácil sostener un evento de estas características durante 27 años. Así que de mi parte agradecer a las autoridades, al intendente, a los secretarios, a todos los equipos de la municipalidad, porque realmente le hemos puesto mucho para que se siga manteniendo a pesar de todo, a pesar de los altibajos del encuentro de Teatro en Diamante, vigente más que nunca. Sala llena recién, soy testigo de eso. Sala llena, así venimos todos los días. A la noche afloja un poquito si es muy tarde, pero después, por eso les digo, estamos superando, creo que hoy vamos a superar a los 8.000 espectadores en los tres días, así que estamos muy, pero muy felices. Y en esta oportunidad también, como el año pasado, con el gran aporte que nos hace el Instituto Nacional del Teatro, quien nos visita Santiago Marcos, que está por acá, y con dos obras majestuosas que estuvieron en el día de ayer y que le dan una jerarquía más a este diamante en teatro y a los elencos de diamante, que son muy buenos también. Así que elencos de Entre Ríos, de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe, felices de transitar este vigésimo séptimo encuentro en diamante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!